El punto total son 75 millones de euros, 75 millones de euros. Y además incluye 20 millones por objetivos alcanzados. Incluye 20 millones por objetivos alcanzados. Con esa cantidad igual a la línea de la transferencia de Ángel Di María del Real Madrid al Manchester United en 2014, en los números más grandes, el jugador argentino que más caro ha salido todavía sigue siendo por mucho Enzo Fernández cuando el Chelsea lo pagó 121 millones de euros, pero es un número impresionante. Con toda esa plata, 4 meses más y se compra Calchín. Pone Calchín a su nombre. Bienvenido a Julián Álvarez. Sí, bienvenido a Julián Álvarez, zona urbana. Claro. Pero sí, 75 millones. Bueno, este chico está tocado por la balita mágica. Ha ganado absolutamente todo lo que ha jugado. Muy bien. En River ha ganado absolutamente todo. Es campeón del mundo. Gano todo con el Manchester City. Copa América. Y para mí, esto es una opinión mía, o sea, hay que verlo después, pero para mí es un jugador hecho para el Atlético de Madrid. Para mí va a andar muy bien. Sí. Está el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Ah, claro. El Cholo es un técnico que exige siempre esto de correr, de meter, de presionar mucho, de jugar. Y bueno, es claramente el estilo de juego que tiene Julián. Por eso te digo, para mí este chico está destinado a triunfar en el Atlético de Madrid. Y aparte, a ver, yo soy hincha boca, ¿no? Pero, ¿cómo no lo querés a este pibe? No lo veis y te cae bien. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esto rompe la barrera del folclore futbolístico local. Por más que uno sea bostero, uno lo vio al rendimiento. Ya lo veías. Lo veías en la cancha cuando jugabas contra River. Y decías, ay, la puta de este pibe. Sí. ¿Viste? Ay, la puta de este pibe. Y bueno, en la selección lo confirmó y bueno, tiene una energía especial este pibe. Lo ves y te da buena vibra. Sí, sí, realmente. Lo ves y te da buena vibra. Aparte, lo escuchás en las conferencias, cuando habla, las declaraciones, siempre muy humilde, muy tranquilo, muy centrado. Sí, sí, sí. No, no, no. La verdad es que está muy bueno que le pase todo esto a Julián Álvarez. Y es cordobés. Y es cordobés, papá. Sí, es cordobés. Así que, bueno. ¿A cuánto estamos de Calcín acá? No sé cuánto ahora. Y estaremos a, no sé si llega a dos horas. Mirá, bueno. Porque tenemos una hora cuarenta arroyito y de ahí agarrás, cruzás la autopista, te vas a... No conozco Calcín, Germán. Al toque.